Muy bien, pues encantado y bienvenido. Bien, bien, bien. ¿México? Ah, muy bien. Nos tendrá que visitar. Y hablé en parlamento en México. Ah, sí? Sí. Yo hice tres tiempos en parlamento en Turquía. Una vez fui a México y hablé ahí. Ah, muy bien. ¿Hace cuánto? Hace cuatro más. Con Gabriela Cuevas, podría ser. No, no, no. Era la presidenta de la Unión Parlamentaria. Muy bien, bienvenido, alcalde. Aquí estamos. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Send these pictures also to... Let me have a picture with you. And I can send it also to... Send to him.